El Centro Cívico Ciudad Alfaro del Cantón Monte Cristi en Manaví recibió a ciudadanos, representantes de movimientos políticos y sociales de todo el país, en conmemoración del noveno aniversario del referéndum aprobatorio de la Constitución del Ecuador. El evento contó con la presencia del jefe de Estado Lenín Moreno, quien recordó que Monte Cristi fue sede de una gran movilización de toda la sociedad ecuatoriana para ser testigos del nacimiento de una nueva patria. Monte Cristi decía, expresa con la visión neoliberal, expresa con respecto a ella la ruptura que tanto daño hizo al país. Nos propusimos dejar atrás esa historia de saqueo y secuestro de Estado, de imposición de intereses de pequeños, de reducidos grupos que tenían privilegios y esos excesos de ciertas élites. Quisimos dejarlo atrás. Ese debate ocurrió aquí y duró ocho meses. Quienes formaron parte de esa Asamblea Nacional dieron lo mejor en beneficio del país. El presidente de la República también se refirió a la consulta popular, que enfatizó que en una verdadera democracia, el pueblo debe ser convocado las veces que sean necesarias. El dueño del poder es el pueblo, es el mandante, nosotros somos únicamente mandatarios, que debemos hacer lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo dice. El pueblo ecuatoriano será convocado tantas y cuantas veces sea necesario para que exprese su voluntad. La Carta Magna cuenta con 444 artículos que recogen gran parte de la Constitución de 1998, pero incluye además una serie de innovaciones importantes, sobre todo en el tema de derechos humanos, naturaleza y garantías. Pero una norma legal, con su sola existencia, no cambia la vida de la gente. Para ello hay que ponerla en práctica, convertirla en carne, vida, ejemplo. Eso es lo que se ha hecho en estos nueve años. Insertamos al Ecuador en el siglo XXI, pasamos del letargo a la acción, del olvido a la recuperación de derechos. Lo que se ha logrado en esta década es transformarnos en un país ejemplo de cambios profundos. De su lado, José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, destacó que la Constitución de Montecristi es reconocida como un referente a nivel mundial. El camino que continuamos el día de hoy debe ser el de la reafirmación del compromiso por seguir construyendo una sociedad ética, solidaria y progresista. Es por este motivo que no podemos permitir, por ejemplo, que la corrupción sea tolerada. En esta fiesta cívica, el jefe de Estado adelantó que en el plebiscito habrán dos preguntas vinculadas con el ecologismo e invitó a la ciudadanía a participar en la toma de decisiones del país. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano.